Hola. Hoy hablaremos de otro alimento imprescindible. La avena es un alimento muy saludable y beneficioso para el organismo en general, y también puede tener efectos positivos en la salud cognitiva. A continuación te explico algunos de sus beneficios. Mejora la función cerebral. La avena es rica en antioxidantes, vitaminas del complejo B y minerales como el hierro y el zinc, que son esenciales para un buen funcionamiento del cerebro. Además, contiene fibra soluble, que ayuda a mantener niveles estables de glucosa en sangre y mejora la función cognitiva. Aumenta la concentración y la memoria. La avena es una buena fuente de fosfolípidos, que son componentes importantes de las membranas celulares del cerebro. Estos fosfolípidos ayudan a mejorar la comunicación entre las células cerebrales, lo que se traduce en una mejor concentración y memoria. Reducción del estrés y la ansiedad. La avena contiene un aminoácido llamado triptófano, que es un precursor de la serotonina, una sustancia química que actúa como neurotransmisor en el cerebro, y que está relacionada con la regulación del estado de ánimo, y la reducción del estrés y la ansiedad. Mejora el sueño. La avena también contiene melatonina, una hormona que ayuda a regular el ciclo del sueño vigilia. Consumir avena puede ayudar a mejorar la calidad del sueño y reducir los problemas de insomnio. Ahora, quizás se esté preguntando cuánta cantidad de avena debo comer para notar efectos beneficiosos en mi cerebro. La cantidad de avena que debes consumir para notar efectos beneficiosos en tu cerebro puede variar según varios factores, como tu edad, peso, sexo, nivel de actividad física y otros aspectos de tu salud. En general, se recomienda consumir al menos una porción de avena al día, que puede ser entre 1-2 y una taza de avena cocida. Esta cantidad te proporcionará una buena cantidad de nutrientes esenciales para el cerebro, como antioxidantes, vitaminas del complejo B, minerales como el hierro y el zinc, y fibra soluble. Sin embargo, si buscas obtener mayores beneficios para la salud cognitiva, puedes considerar aumentar la cantidad de avena que consumes diariamente. Por ejemplo, puedes incluir avena en tu desayuno, como parte de un batido osmootie, o en una ensalada. Es importante recordar que la avena no es el único factor que afecta la salud cognitiva, sino que es parte de una dieta equilibrada y saludable que incluye otros alimentos ricos en nutrientes esenciales, como frutas y verduras, proteínas magras y grasas saludables. En resumen, la avena es un alimento muy beneficioso para la salud cognitiva, ya que mejora la función cerebral, aumenta la concentración y la memoria, reduce el estrés y la ansiedad, y mejora el sueño. Además, es un alimento muy versátil que se puede consumir de muchas formas diferentes, lo que lo hace muy fácil de incluir en la dieta diaria. Hasta aquí mi parloteo por hoy. Apoyeme con un me gusta. Muchas gracias por la visita.